Música 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 Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar a más, de retener tu amor a tu noche. Música No puedo esperar, hoy quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Música 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 Llevar de cruz a la oscuridad, deja la planeta, soy parte de verdad, toma mi vida y luz a la luz. Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, de retengar tu amor a tu voz. No puedo esperar, hoy quiero agradar, vivir a mi soltera entero. Vivir a un soltera entero, de no mirar atrás, de retengar tu voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!